Sí puedo decir que a 40 años de democracia, esta es la décima elección presidencial, o sea que tiene claramente esa importancia, así lo siente uno, por supuesto, pero siempre la clave es votar pensando en el futuro, con alegría, pensando en los propios, pero también en los demás, yo creo que es por ahí que siempre el voto es una expresión de solidaridad, que un voto es una expresión de lo que queremos, no sólo para nosotros, sino para las generaciones venideras y también para nuestros mayores. Así que lo que puedo decir es que si hoy se vota, como viene ocurriendo, con total normalidad y tenemos un sistema electoral, escuchaba la jueza María Servini decir con mucha claridad que es prácticamente inviolable nuestro sistema. Si se cumplen todos los pasos, y eso es lo que está ocurriendo. Así que por suerte, todo aquello que tenga que ver con que estemos votando con alguna duda, hay que disiparlo. El sistema es robusto, el sistema no falló nunca y así va a seguir. Así que a votar todos y todas, a expresarse y a hacerlo, como digo, pensando en los demás también.